En punto de las 12.05 minutos del día de hoy, empezó la sesión de cabildo en la que fungió como secretario fedatario el regidor César Castro Ponce, en lo que se autorizaba la propuesta de la presidenta municipal, Norma Bustamante Martínez, del nuevo secretario del ayuntamiento. De manera unánime, los 17 integrantes del cabildo autorizaron las propuestas de Bustamante Martínez. Yantada Ávila releva en el cargo a Daniel Humberto Valenzuela Alcocer, quien a su vez desde ayer labora como titular de la Dirección de Administración Urbana. Por su parte, Chan Baltazar releva a Pedro Mendíbil García en un momento en el que existe un desencuentro entre el gobierno estatal y el municipal por haber obligado a policías municipales a hacerse pruebas de control y confianza, pese a que la mayoría de ellos ya contaban con dichas pruebas acreditadas. Finalmente, Sosa Lafita fue ratificado para fungir como tesorero, quien ostentaba dicho cargo desde el 2021 en la administración del vigésimo cuarto ayuntamiento de Mexicali, que también encabezaba a normalicia Bustamante Martínez. Al ser cuestionado sobre sus integrantes del cuadro de mando, que está el recién nombrado titular de Dirección de Seguridad Pública Municipal de Mexicali, Luis Felipe Chan Baltazar, afirmó que Alejandro Lora Torres fungirá como subdirector. Mencionó que tiene la idea de contar con dos subdirectores en la Corporación Policiaca, por lo que sigue analizando un segundo perfil de lo que no dio detalles. Informa para el Jardín de las Noticias, Juan Carlos Vildoso La Valdés.